Gracias por continuar con nosotros acá en Salud para Todos y estamos hablando sobre el reflujo gastroesofágico. Me acompaña el Dr. Lauren Salter, quien es cirujano general laparoscópico. Y vamos a hablar, doctor, estamos hablando ahorita sobre el tratamiento. En este caso, yo le preguntaba antes del corte comercial, ¿qué pasa cuando un paciente se comete a estos tratamientos y no mejora? ¿A qué se hace? Bueno, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas cuando vas a pensar si el paciente hay que operar o no. Una de las cosas es el tiempo en que ha recibido tratamiento médico y si el paciente ha sido cooperador. Obviamente un paciente que no deja de fumar, que no baja de peso, que irregularmente deje de tomar medicamento, no puedes ofrecerle una cirugía de manera directa porque el porcentaje de fracaso con un paciente que es rebelde es mayor. Entonces hay que valorar si los estudios que indican que la causa del reflujo gastroesofágico es literalmente por un mecanismo fisiológico, digamos, la hernia tal, pues es difícil que solo con ranitidina o meprasol mejora. Ahora, la cirugía que se ofrecía antes en los 80, incluso en los 90 en Nicaragua, era que te abrían el tórax y te abrían a veces el abdomen y eran heridas de 30 o 50 centímetros para poder abarcar lo que era el esófago, el hiato y el estómago. Gracias al invento de la laparoscopía, esta cirugía que era, incluso era mortal en muchas ocasiones, se pudo ofrecer más, obviamente por la facilidad y la disminución de la mortalidad del paciente. Lo que es la cirugía laparoscópica avanzado, las técnicas, prácticamente lo que se trata de hacer es hacer un nuevo válvula o esfínter de manera artesanal, por decir, con el mismo estómago para prevenir que la hernia tal se vuelva a formar. Hay diferentes tipos de hernia tales. La que se debe operar, la que debería verse, es el deslizamiento, es cuando todo el estómago se sube a través de lo que es la membrana torácica del diafragma y no logra bajarse. Entonces, durante la cirugía laparoscópica uno va desprendiendo lo que es el esófago, de lo que es el hiato, producto de esta inflamación hay que desprender mucho tejido. Como ven ahí, se disminuye, se reduce la hernia y después se envuelve lo que es el fondo del estómago, alrededor del mismo estómago, preveniendo a que esta vuelva a subirse. Ok, algo interesante, doctor. Por ejemplo, se somete el paciente a la cirugía, pero si no se vio una mejoría luego de esta cirugía, ¿qué se recomienda, qué se vuelve a hacer? Incluso la misma cirugía de la fundiplicatura de Nissen ha tenido muchos variantes por este mismo problema, porque antes algunos cirujanos hacían ciertas puntadas, otros no hacían las mismas puntadas, otros agarraban otra parte del estómago. Entonces ha sido una cirugía de una curvatura de aprendizaje a nivel mundial. Lo que se dice últimamente prácticamente es entre menos puntos que hagas y llegas a resolver el problema a lo mejor. Muchas veces daban vueltas en espirales incluso y obviamente era algo que empeoraba al paciente. Pero se tiene que fijar que la cirugía esté no muy pegada, que esté el espacio correcto, que el paciente no tenga un problema, digamos, muscular o neurológico, porque obviamente si le haces otra válvula y tiene mucha flacidez a nivel del esófago, puede ocasionar un empeoramiento de los síntomas. Incluso el nivel de fracaso de la cirugía, aunque lo hagas bien, pues anda entre el 4 y el 10%. ¿Qué significa eso? Que en unos 5 años, generalmente el 4 o el 10% de los pacientes van a tener que operarse otra vez. ¿Siempre es efectiva este tipo de operaciones, doctor, de cirugías? Normalmente debería ser. Por lo menos en los primeros 2 o 3 años, bien hecha la cirugía, mejora mucho los síntomas. Pero hemos visto con el tiempo, a veces los pacientes se olvidan también, que no pueden exagerar con las comidas. Los mismos factores de riesgo iniciales, regresan a esos mismos factores de riesgo, comienzan a fumar, a subir de peso, ejercicio intenso. Y eso con el tiempo puede aflojar ciertas cosas o empeorar o causar un nuevo problema. Entonces hay que reoperar al paciente. Ok, doctor, y para concluir, ¿alguna recomendación que le quería brindar a nuestros televidentes que están en este momento en sintonía de salud para todos? Bueno, diría que lo primero es valorar si estás con estos problemas, ir a un médico, pero también exigir al médico que investigue las causas. No estoy pidiendo que todo el mundo se le hagan endoscopía, obviamente, pues no sería lógico. Pero sí que evalúen si no mejoró con los tratamientos que se le indicó, hacerle caso al consejo del médico. Mucha gente dice que solo con tomar leche va a mejorar y va a desaparecer el problema. Pero si sos fumador, si tenés sobrepeso y tenés una hernia, no va a mejorar, obviamente. ¿Son algunos de los mitos, doctor, esto de la leche, de las papas? Sí, nuestros abuelitos trataban estos problemas con estas cosas. Mejoraban en el momento, pero había un fenómeno en lo que se llama el rebote que empeora eso. Entonces lo ideal es seguir los tratamientos de lo que te indica el médico. Gracias, doctor, por haberme acompañado el día de hoy en Salud para Todos. Fue un gusto haber conversado con usted sobre este tema tan importante para la población y también para aquellas personas que se sienten mal de su estómago. Ustedes también que nos están viendo ahí en casita, sigan las recomendaciones médicas. Ya el doctor brindaba algunas de las recomendaciones y algunos de los tratamientos. Gracias por haberme acompañado en Salud para Todos. Será hasta la próxima. Salud para todos. Salud para todos. Salud para todos.